El ministro del Interior, Rodrigo Peña y Lillo, que es el PP de la Secretaría General de Gobierno, Álvaro Lizalde, y de la mujer, Claudia Pascual, fueron citados para acudir hoy lunes a la Comisión Investigadora de la Cámara de Diputados que indaga el caso Penta y el financiamiento de las campañas políticas. Los secretarios de Estado se acercaron a la sede de Santiago del Congreso para responder a las preguntas de la instancia presidida por el diputado socialista Fidel Espinosa. Ministro, ¿ustedes no hay defensa del servicio público interno? No, si no hay defensa ni nada, si lo que yo he dicho es algo que yo creo que todos los chilenos tienen muy claro, que es un servicio autónomo, es un servicio, ¿cierto?, que es de un gran reconocimiento a todo el país y hay que dejarlo trabajar como se dejan trabajar a todas las instituciones. Ha sido, yo creo, una muy buena sesión en que hemos contestado todo y que eran las preguntas que se nos han formulado. Lo más importante en que hemos planteado el compromiso que tiene el gobierno precisamente con la necesidad de promover un marco regulatorio muy estricto y una institucionalidad que sea eficaz para responder a lo que han sido los hechos de público conocimiento durante los últimos meses y para contribuir a tener una mejor democracia. Creo que se ha dado en un ámbito con un debate con altura de miras, donde los distintos parlamentarios han dado a conocer sus puntos de vista. Ha sido un ejercicio democrático y los propios parlamentarios de todos los sectores han reconocido la participación y la contribución del gobierno en esta tarea. Yo me siento como presidente de la Comisión complacido de que los ministros hayan venido, porque eso significa una cosa importante que hay que decirlo, respeto a las instituciones, respeto a las instituciones que la democracia chilena ha consolidado, que no fue lamentablemente el respeto que tuvieron parlamentarios en ejercicio que se excusaron de participar y exparlamentarios que, habiendo sido parte de los hechos que están siendo investigados, simplemente no enviaron una excusa. O como la propia senadora Ena Fonbar, que fue la única parlamentaria en ejercicio, que ni siquiera envió una excusa a la Comisión Investigadora.